Conductores y transportadores bloquearon la vía del centro del Cesar para exigir que sean retiradas las busetas de fotovultas ubicadas en Codasi. Bueno, la inconformidad de todos los conductores aquí en el municipio de Codasi es el objetivo número uno, quitar esa cámara de ahí, porque esa cámara no está afectando a todos los conductores en Codasi. Y los transyuntes que pasan por la carretera le están haciendo fotomultas, unas cámaras que las colocaron ahí con un tipo que es el alzar de las cámaras aquí, Cesar, Guajira y Maltalena. Es el mismo dueño de las cámaras, tiene convenio con todas las alcaldías. Y entonces el objetivo de nosotros es, está bien que las cámaras han reducido la accidentidad, han reducido los accidentes, pero también tenemos la inconformidad que nos está afectando mucho. Se habla de multas de 9 millones hasta 100 millones de pesos. Bueno, por ahí más o menos, 30, 20, 40 millones, hay gente que tiene multas, fotomultas, pero nosotros como ciudadanos municipales, le pedimos al alcalde que quite esa cámara de ahí, ponga unos reductores de velocidad. Tres, cuatro reductores, reducen los accidentes en la variante. Estamos afectados también con el señor peaje que tenemos aquí. Arreglaron la carretera de San Diego hasta el peaje y de peaje para Codazzi es un camino de herradura, hueco, bache y no estén migajando los carros. Respecto a las fotomultas, ustedes lo que piden es que haya una solución. ¿Cuál es la solución que ustedes piden? La solución es quitar esa buceta de ahí, de la variante. ¿Y las multas que están generadas? Que las bajen, les bajen las fotomultas a las personas, a los conductores que se las han hecho, a los carros y nos salen todas las fotomultas, porque eso es ilegal, eso es ilegal. Bueno, hoy estamos acudiendo al llamado de los ciudadanos que hoy están manifestando su inconformidad por parte de las cámaras que están operando en la carrera 30, en la variante del municipio de Agustín Codazzi. Nosotros, en cabeza de la personería municipal, como garante de los derechos de los ciudadanos, hemos venido a concertir con ellos y a mirar cuáles son las peticiones que tienen frente a este tema. Bueno, yo quiero dejar algo claro acá, que la personería municipal ha venido trabajando y revisando la concesión de tránsito en el municipio de Agustín Codazzi y exigiéndole a cada una de las partes que cumplan con las obligaciones ahí establecidas. Es más, hemos tomado acciones frente a ello que cuando existen peticiones de los ciudadanos por órdenes de comparendo que están indebidamente notificadas o existe duplicidad, nosotros le hemos exigido al secretario de tránsito que ordena el descargue de las mismas, de la imposición de la multa. Tanto así que llegamos a suspender a un secretario de tránsito porque no descargaba a aquellos comparendos que estaban indebidamente notificados, que existía duplicidad, cuando no respondía a las acciones legales que le interponían. Entonces, en ese orden de ideas, hoy estamos haciendo presencia acá y vamos como garante de los ciudadanos a convocar a las dos partes que integran la concesión para que se haga una mesa de trabajo y le podamos dar solución a las peticiones de los ciudadanos que hoy se encuentran aquí. Señor personero, lo que sucede es que la concesión tiene el 55%, la alcaldía tiene el 45%, la concesión se queda con el dinero, la alcaldía se queda con la problemática, se queda con peticiones, se queda con acciones jurídicas y se queda con la solución de esta protesta. ¿No merece una revisión esa concesión? Claro, hemos hecho mesa de trabajo hasta en la procuraduría, con el procurador general y quedaron unas tareas, hacer una revisión a la concesión y exigirle al privado que cumpla con las obligaciones allí establecidas o si no, se iban a tomar acciones, la administración debe de tomar acciones jurídicas y desde aquí los combinamos a que lo haga en cabeza del señor alcalde que por favor, quien esté haciendo la supervisión del contrato, que revise bien las obligaciones establecidas que tiene el privado. Nos encontramos en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar, epicentro del paro en contra de las fotomultas. En esta parte donde se observa el letrero tránsito CIA es donde funciona la concesionaria o la empresa Millennium System, que es la encargada de hacer las fotomultas, la que tiene las bucetas. Este es el sentido Valledupar, hacia Becerril, las aguas de Virico, Purumaní, Chiriguaná, donde hay varios bloqueos en ese municipio. También en los corregimientos de Casacará hay bloqueos en toda la entrada. Nos encontramos en este otro punto, aquí seguidamente girando, y observamos que esta es la vía que comunica al municipio de Agustín Codazzi por los municipios de El Paso, La Paz y también el municipio de Bosconia. Esta vía también se encuentra bloqueada. Ahora nos trasladaremos a la vía La Palizada, la cual también nos informan que se encuentra bloqueada desde temprana a las horas de la mañana. Miren, el señor que aboca la leche, definitivamente hoy no hay ruta para recolectar la leche. Mi hermano, ¿definitivamente no hay ruta hoy? Definitivamente creo que no. ¿Usted qué opina de esta situación referente a las fotomultas? Pues yo opino que es algo bueno que hagan eso, que hagan un paro, pero por lo menos a los de la leche, que es algo que se daña, así me entiendo. Ahí los campesinos también sufren. Todo el mundo sufrimos con eso, yo voy para atrás. Bueno, muchas gracias. Bueno, son las apreciaciones por parte de los conductores, de los gremios, referente a esta situación. Los empleados de La Palma o de La Pinta también están aquí, no han podido cruzar hacia su destino, puesto que se encuentra bloqueada la vía desde tempranas horas de la madrugada. Los manifestantes esperan la presencia del alcalde Hernán Vaquero para que den una pronta solución a esta situación. Estamos en la entrada del municipio de Agustín Codazzi, hacia allá la variante, donde se encuentran las fotomultas. Bueno, se encontraban porque hoy no están. Este es el monumento a la guitarra y esta es la entrada al municipio de Agustín Codazzi. A esta hora observamos que las autoridades hacen presencia y acompañamiento a lo que tiene que ver con el personal que está haciendo el paro y que hay represamiento de vehículos desde bien temprano, horas de la mañana. Las ambulancias y demás temas de emergencia están circulando sin ningún problema. Allá observamos que una ambulancia ya cruzó y estamos a la espera para ver si nos entrevistamos, nos entrevistamos a los líderes del paro referente a las exigencias que vienen presentando en el tiempo de peticiones para ver cómo van las negociaciones al respecto de esta situación de las fotomultas en el municipio de Agustín Codazzi y que ellos aluden que están siendo afectados por parte de esta empresa Milenio Siste, que es la concesionaria, y los otros municipios del corredor minero. Tenemos entendido que hasta Curumaní hay personal que está bloqueando las vías. También está el municipio de Chiriguaná, Pecerril, La Jagua, Cazacará en toda la entrada. Esta es la situación que se está presentando en el municipio de Agustín Codazzi. No se pudo haber previsto todo esto. No pudieron haber puesto un paño ahí y haber presentado, sentado a los transportadores y decirle a los transportadores. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer una entrevista al personero. Yo le pregunto a ustedes en qué se están beneficiando. Los transportadores en qué se benefician. ¿Dónde está? Sí, la cintialidad. Perfecto. Busquemos otros métodos. Hay puentes peatonales. Nosotros sabemos eso. ¿Dónde está la gestión? ¿A qué están apuntando? ¿Por qué hacen que esto llegue hasta acá? Hay que... Escucho por eso. Las dos. Es que la concesión está integrada por la administración que tiene el 45% y el privado que tiene el 55%. Ellas son las dos partes que integran la concesión. ¿Qué tienen que hacer? La administración municipal, que tiene el 45%, revisar las obligaciones del privado. Y si no la está cumpliendo, bueno, tomar las acciones jurídicas para la disolución del mismo. Sí, doctor. Pero mientras pasa lo jurídico, ¿a cuánto nos quitan los carros, doctor? ¿A cuánto nos enchiveran? Así es. Y lo que es peor, tú vas a buscar terceros para poder reclamar a los que es de nosotros. A los que debemos derecho. Mira, mira, los transportadores de energía pesada. Pero... Ellos van en su camión a la velocidad permitida, se pasan en una moto, rápido, a la otra. Así. Pasa la moto, pasa la moto. No, 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 no. Vamos mucho. Vamos, yo, con un compañero. ¡Muplicidad! Aquí tenemos un compañero.